Fíjense que una característica de este evento es que reúne grandes contenidos, así que antes de dar paso a la premiación, los invito a que escuchemos a Jorge Martínez Ocampo, socio director del despacho Martínez Ocampo y Chávez Vaca, experto en herramientas y sistemas de combate a la corrupción, quien tiene mensaje importante que compartir con alcaldesas, alcaldes, con funcionarios públicos de municipios y estados que nos acompañan esta tarde. Agradezco al equipo de alcaldes de México por invitarme a este espacio. Me congratulo de encontrarme aquí para celebrar esta onceava entrega del premio a las mejores prácticas de los gobiernos locales. Aquí nos encontramos reunidas las personas que realmente buscamos y trabajamos por un cambio para México. Somos nosotros los que sabemos que primero que los partidos y los intereses personales está la gente. Sabemos que los mexicanos, incluyendo nuestras familias, tenemos el anhelo inaplazable que es el bienestar de nuestra vida cotidiana. Contar con los satisfactores básicos en nuestro día a día son elementos que nuestra dualidad de ciudadano y servidor exigen como realidad. Para ello, contamos con los instrumentos legales para erradicar la corrupción. Y ahora, que contamos con la convicción, apoyo y voluntad de hacerlo realidad. Esperemos que este evento y el eco que genera nos lleve a cerrar filas a favor de México, abrir diálogo y sobre todo a continuar con el trabajo de combate a la corrupción a través de la aplicación de medidas contundentes y eficaces. A través del sistema de integridad pública o compliance, que funciona como un candado contra la corrupción en las instituciones gubernamentales, podemos localizar, erradicar, prevenir las malas prácticas que hoy son el común denominador en las administraciones actuales. El compliance es un proceso que involucra un diagnóstico claro y preciso, hasta la creación de unidades de evaluación, capacitación a todos los funcionarios que integran la administración con el fin de blindar al gobierno municipal. En Martínez Ocampo y Chávez Vaca, nos especializamos en otorgar todos los instrumentos y el acompañamiento para que el ejercicio administrativo de cumplimiento a la ley que regula el ejercicio y los recursos, la planeación, ejecución y evaluación sean sujetos de observación cero por los órganos fiscalizadores estatales y federales. Un mexicano satisfecho y con dignidad representa la construcción de un México como un ejemplo a seguir. Entreguemos, a partir de hoy, lo que en realidad somos más allá de los intereses de un partido político. Portemos el espíritu nacionalista y entreguemos solo a quien nos debemos, nuestro pueblo. Muchas gracias por su gran labor por nuestra nación. Gracias, muchas gracias Jorge. Jorge Martínez Ocampo, socio director del despacho Martínez Ocampo y Chávez Vaca por este mensaje.